Me sorprende la decisión, ¿por qué lo digo? Porque el primer modo que están informando sobre el traspaso del sistema es que los docentes pretenden que se pase el sistema por una cuestión de equiparación salarial. He tenido oportunidad en los últimos cinco días, te digo, me he dedicado exclusivamente en los últimos cinco días a visitar la Escuela Municipal 1 y charlar con algunos docentes y me encuentro con que la mayoría de los docentes no quieren pasar. ¿Sabes por qué? Porque ellos mismos asumen que no hay seguridad de que ellos mantengan o conserven el trabajo. Mirá, es una tontera decirlo de ese modo. Si vos te pones a ver el modo que funcionan los cargos dentro de la educación, el que pase del sistema educativo municipal de Vallevejo de la Escuela Municipal 1 a convertirse en la número 90 pirulito de la provincia, el cargo va a ir a asamblea por opción de cargo. Entonces, contame que el docente que no esté inscrito dentro del municipio de Vallevejo, o dentro del sistema inserto dentro del sistema educativo municipal de Vallevejo, en la Junta de Clasificación de la provincia, va a tener oportunidad de trabajar. El gremio les está mintiendo. Y peor que eso, la misma municipalidad les está mintiendo de que va a haber contención. Pero claro, me argumentan de que el gobierno de la provincia va a hacer decreto. Ah, va a violar la ley existente sobre el estatuto docente y sobre todas las leyes vigentes de la opción de cargo del actual gobernador. Bueno, entonces seguimos siendo más de lo mismo. Hay alguien que no está contando la verdad. Yo quiero saber por qué pretende cambiarse. Estoy proponiendo una audiencia pública que la voy a generar en el departamento de Vallevejo para que vaya el docente que quiere irse y el que no quiere irse para que veamos de una vez por todas el por qué pretende cambiarse el tema. Frank, ¿esta situación ya le ha llegado a usted de forma formal por los docentes? ¿Le piden algún tipo de nexo entre la intendenta? Sí, inmediatamente, de hecho, varios docentes que me conocen me lo han ido a plantear personalmente así, de ese modo. Fíjese, no sabemos por qué yo no firmé para el traspaso. Entonces, debo deducir que es un pequeño caprichito del intendente. A ver, argumentan cuestiones presupuestarias. El municipio de Vallevejo tiene plata. No pueden decir que no, sino que me cuenten qué hicieron con los 1.825 millones de pesos que ingresaron el año pasado en el departamento de Vallevejo. Destinado al teatro de Vallevejo, un caprichito a la señora intendente, 75 millones. 49 millones dos meses después. 25 millones para comprar dos camionetas. O sea, las prioridades de la señora intendente no las estoy entendiendo. Y el presupuesto aprobado, 10.000 millones de pesos para el municipio, bastante malo para el Consejo Deliberante, indica probablemente que no le interesa que nosotros controlemos. Que eso es más grave aún. Sabiendo que el trabajo de nosotros, los concejales, es controlar lo que no está haciendo el municipio. En cuanto a las obras, Franklin, ustedes llevan ya tres meses prácticamente en el Consejo Deliberante. ¿Qué es lo que pueden observar? ¿Cómo se encuentra hoy el municipio, las diferentes locales de Vallevejo? Absoluto abandono. Lo voy a decir así. Absoluto abandono. A ver, hablemos. Dentro de dos meses, sí, un mes y medio más, tiene que entregar la obra, la empresa que está llevando a cabo la obra del anfiteatro de Vallevejo, al lado del natatorio. Esa obra hoy debe tener un porcentaje de un 40% de desarrollo. Seguro que en dos meses no la van a tener. La empresa que estaba haciendo el asfaltado alrededor de lo que es el estanque de Inta, en Sumarau, sé que cobró una parte y la empresa no está trabajando. Obra de cordones y asfaltado en la zona de Polcos, tampoco lo está haciendo. Te hablo de tres obras puntuales. Hay muchísimas otras. Tenemos calles llenas de pozos. Tenemos falta de iluminación en muchos lugares. Pero ¿sabes qué es lo más grave? Yo se lo pregunté informalmente porque te cuento que con la Intendente no nos juntamos ninguna vez oficialmente. Ella con los nuevos, con Lucas Sistiana, con Camila Morovito y con Frank Limeña, no se reunió nunca. No se reunió nunca. Informalmente la encontré yo y le pregunté qué control hace la empresa o de la empresa el municipio. Y me contestó que ninguno.